A lo largo de sus nueve años de trayectoria, la unión de mujeres empresarias y profesionales ha sido fiel a sus principios. Ha creído en el potencial, en el talento y en el trabajo de mujeres, en que la unión hace la fuerza, y como no, en la provincia de Jaén. Como buenas emprendedoras, ante una situación difícil, no reculan, sino que la afrontan como un reto. Ven en cada riesgo una oportunidad. Entre sus prioridades se encuentran la promoción del emprendimiento entre las mujeres, aumentando su presencia en puestos de responsabilidad, fomentar el uso de las nuevas tecnologías para crecer en competitividad, el intercambio de experiencias entre empresarias y empleadas, y la difusión de la cultura emprendedora. Su trabajo, ilusión, rigor y dedicación son su mejor tarjeta de visita y su contribución, clave en el desarrollo del tejido productivo y en la economía de la provincia. Ha entregado la bandera el delegado territorial de economía, innovación, ciencia y empleo, María María Pérez. Recoge Carmen Rueda Florecido, presidenta de la Unión de Mujeres Empresariales y Profesionales de la Universidad de España. Gracias. 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 el emprendimiento es la continua capacidad de redescubrirse y de mejorar lo que ya conocemos, como si fuera una vida inagotable en una vida infinita. Y en eso las mujeres tenemos mucho que decir. Por eso, tener que redescubrirse y superarse a diario. Esa redescubrirse y superarse a diario, que por ser mujer empresaria o profesional a la misma vez, también somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos amigas. Ser una mujer Karen es ser una mujer que siempre piensa en avanzar, sin olvidar lo avanzado. Es una profesional que a la vez que está pensando en lo que decoro en casa y cómo poder mejorar su participación sociofamiliar. Somos profesionales o empresarias que quieren tener voz y voto en los foros y en los consejos donde se decide nuestro futuro. E incluso a veces es que es lo mejor para nosotros mismos. Espacio en lo que nosotros podemos aportar conocimiento, esfuerzo y visión. Y queremos poner en valor nuestro trabajo en igualdad laboral y igualdad de decisión. Hablando entonces de cómo sobreestimar el cómo, mi siguiente reflexión tiene que ver con la importancia de las personas en una organización. Esta es verdad de conocida. Las empresas son tan buenas como las personas que las componen. ¿Quieren una receta fácil para el éxito? Escojan ningún equipo de trabajo. Hacen ningún equipo ganador, competente y mantengan el orgullo de sus valores. La aplicación de los valores a la empresa es la base de segura de éxito. No queremos con el tema lo que para nosotros no queremos. Y en eso las mujeres también tenemos mucho que aportar. En pleno siglo XXI las empresas que se han incorporado mujeres en puestos de alta dirección como presidente, consejera de agregada, consejera general, alcanza la pena solamente un 10% en la clase de empresa española. El estancamiento profesional o las dificultades para conciliar han sido motivos tradicionales del incumplimiento femenino. Hoy se unan las dificultades para incorporarse porque debe haber alcanza la obra de las mujeres en un número aún más terrible por el tema de la situación también masculina. Por razones para emprender, pero si ha tenido un espíritu emprendedor, la madre o de la casa, lo que tenemos también a la mujer es un ataque de valentía en un momento que no da, pues para sentimos capacitadas para aplicar a una empresa, aunque no tengamos más ayuda que la propia empresa. Y cada día, por suerte, se rompa en la provincia. Jaén promueve el autoempleo, la correlación y el sufrimiento, generando recursos, asesorando y apoyando y ayudando a todas las mujeres emprendedoras y empresarias y profesionales de la provincia de Jaén. Porque sabemos y podemos y queremos ser parte del equipo que, permita bien la impresión, se arremata y sale cada día en su casa con la única pretensión de ayudar a mejorar el empresariado femenino. Para terminar, quiero reiterar nuestro agradecimiento al presidente de la Junta de Andalucía, también de la delegada de Jaén, municipales de Álvaro, a todas las delegadas de Jaén, a todas las delegadas de Jaén, a las de Mano de Andalucía, por ser en la asociación de las propuestas de delegación. Y la organización de Tancos y de Pepea es merecedora del honor que hoy recibimos y a todas las personas que hoy han querido compartir en este momento de la reunión provincial, empresarias y profesionales de Jaén. Y me voy a permitir también un agradecimiento y me agradezco y voy a dedicar a mi madre, a mi mujer empresaria y a mi ejemplo a ser de las que estamos ahora mismo contiendo el testigo. Muchas gracias.